Hasta que el cañón automático pare. ¡Vale! Creo que voy a perderlo justo por esto. ¡Vamos, Case! Es más fácil bajar. ¡Vamos! Ya casi estamos en casa. ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 Vía libre Bueno, ya no hay munición de esto Hay unas escaleras Manteneos bien alerta Coño Bueno, ¿podrán te abrir? Los matones uniformados de Washington Salir a este, quizá este despejada Os recogeremos allí Atención, tenemos compañía ¡Adelante! ¡Granada! ¡Oh! ¿Cómo va la plana? ¿Tú qué crees? Esa es la bolsa de la esquina. Mejor estar preparado. Vale. 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 No, tío. Hago un tiro. Me cago en Dios. Hago un puto tiro. Por delante no. Os esperan todos los matones uniformados. Ah, coño, lo tenemos ligado. Salir a este. Quizá este despejada. Os recogeremos allí. Patrición, tenemos compañía. Esa es la bolsa de la esquina. Mejor estar preparados. ¿Cómo va la cosa? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees más? ¡Congresivo partido! ¡Ahora! ¡Congresivo! 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 ¡Atención a una manada! ¡Voy bien! ¡Uuuh! 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 ¡Me han disparado! ¡Están muertos! ¡Acabad con ellos! ¡Saldremos enseguida! ¡Vamos! ¡Sef, listos para la extracción! ¿Cuál es el plan? ¡Imposible! Está rodeado de policías. No podemos llegar hasta ahí. ¡Maldita sea! ¿Habéis visto la gran evasión? Sí, no lo consiguió. Desde luego. Si no podemos con ellos... ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Seremos más rápidos! ¡Monta! Así sin más, ¿eh? ¡Eso es! ¡Sneaky piu piu! Sí. ¿Alguna vez has hecho algo así? No. Pero no veo ninguna opción mejor y me estoy quedando sin balas. ¡Preparaos! ¡Pantión a las diez! ¡Quítamelo de encima! ¡Pantión a las diez! ¡Pantión a las diez! ¡Pantión a las diez! ¡Pantión a las diez! ¡Con el trato! ¡Ya están acabadas! ¿Qué tal? ¿Sodo? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¡Aquí, Haru! No lo hicimos. ¿Qué hay? Atacaron el lugar antes de que cruzásemos la puerta. Joder, Troy, ¿te refieres a Capitol Station? Estamos desbordados. ¿Qué coño ha pasado? Liberamos a Adler. ¿Entraste en una ubicación secreta de la CIA para liberar a Razer Adler? ¿Tú estás loco? Está pasando algo, Jane, algo gordo. Adler tenía razón. La agencia está comprometida. ¿Y no ha sido cosa de Adler? No, pero los que atacaron ese lugar no eran amigos suyos. ¿Quién lo hizo? Fue Pantheon. El mismo grupo que apareció de la nada en Kuwait. Es imposible que conocieran la ubicación. Si alguien de la CIA no les pasara información a alguien de arriba. No jodas. ¿Livingstone? Tal vez. Mira, Troy, os culpan del ataque, os culpan a todos. A Woods, a Keyes, a Adler. Estáis en la lista de más buscados de la Interpol. Me hago una idea. ¿Puedo ayudar? No. Aíslate para que no te salpique. No me protejas como a una damisela. Pues, investiga a Livingstone. Veré qué puedo hacer. Gracias. Y Jane. ¿Sí? No te fíes de nadie. ¿Pero sabes de qué se trata? ¿Un lastre? ¿En serio? No darías el pego como Delta. ¿Cómo intérprete? Si tú no sabes hablar árabe. Malgastro salva. Esto no es una votación. Tú no vienes. Te quedas aquí con Félix y Woods. Bueno. Si tan seguro estás, no me quedaré aquí plantada. Voy a salir. Déjalo. Sigamos. Adler, eso es todo lo que Alaoui te dijo. Antes de que lo ejecutaras. Ahora estás en mi mundo. Tienes que crecer. Soy todo oídos. Alaoui sabía que Pantheon estaba en Irak, un intercambio de tecnología con Saddam Hussein. A Pantheon le dejan instalaciones y Hussein recibe un arma experimental. ¿Pero Alaoui no sabía qué arma era? No. Solo que se llama La Raíz. La Raíz. La Raíz. ¿Y está en Irak ahora mismo? En teoría. Alaoui dijo que la iban a llevar a un palacio para una demostración en un búnker. Hussein es un gran coleccionista de palacios. Solo en este mapa ya hay muchos. ¿Alaoui sabía seguro cuál era? Sí. Este. Pues vamos a inspeccionarlo. Rematamos los planes y nos vamos. Retiraos. ¡Me llevo esto! Lo compré para ti. Claro. Tú no sueles fumar porquería. Por respetar tus gustos. Bueno, es el momento ideal para ser tacaño. ¡Eh! Sí. Escucha, sé que nos trajiste aquí a tu propia manera adleresca. Puede que tengas todo el derecho, pero eso no me importa. ¿Y qué? Lo que sí que me importa. Lo que quiero que entiendas es que este es mi equipo. Nos necesitas más que nosotros a ti. Te sacamos de ese sitio y solo necesito una excusa para devolverte ahí. La cuestión es que no te conozco de nada. Solo conozco tu reputación y no es muy alentadora, Adler. No tienes por qué confiar en mí. Pero te convendría por ti y tu equipo. Yo decidiré eso. ¡Oh! Una competición. ¡Qué emocionante! ¿Voy a por una regla? Por cierto, Adler. Vale, ya he visto más o menos por encima. Guardaba algo para ti arriba, pero me lo robaron mientras estaba de vacaciones. ¡Eh! Nos lo has prestado. Olvidé decírtelo. ¡Sorpresa! Lo que tú y yo necesitamos es tiempo para hacer migas. En Irak nos sobrará. Eso pensaba. ¿Qué putada? A ver qué ocurre. Porque puede ser una lia-latocha, eh. La verdad. El palacio que buscamos está al oeste de Irak, en el desierto de Siria. Pero hay una complicación. Tormenta del desierto. La coalición lanzó la operación contra Saddam Hussein hace dos semanas. Están eliminando todos los objetivos que pueden desde el aire. Aún no han destruido el palacio, pero no tardarán. Las fuerzas británicas del SAS están sobre el terreno buscando lanzadores de scats y han marcado nuestro palacio para bombardearlo. Eso no puede suceder. No sabemos qué oculta Pantheon en el búnker de debajo del palacio. Si lo destruyen, perderemos el rastro. He contactado con una antigua colega mía del MI6. Nos hará el favor de retrasar el bombardeo del SAS por un precio. Nos haremos pasar por agentes de Delta Force para que Helen Park nos lleve al frente. Luego ayudaremos al SAS a acabar con los lanzadores. Cuando acabemos, el palacio es nuestro. El S.A.S. quiere eliminar los scats como vosotros en el palacio. Los iraquíes los lanzarán en cualquier momento. Oye, por cierto, el tema de volumen es como va. ¿Está bien o...? A ver si mantienes asados en contra a tus yankees. Ahí, es que han lanzado. Esto está en marcha. Está en un cuarto de kilómetro. ¡Damos prisa! ¡Actividad! ¡Aquí está! ¡No! ¡Sacan uno a uno! ¡Vamos a Sango! ¡Activamos! ¡Rencargando! ¡Hay mal detrás! ¡Seguid respirando! ¡Vale! ¡Ay! 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 Creo que ya no hay más. Los scats están por aquí. ¡Seguidme! Jackal 2-1, estamos al otro lado del barranco. ¡Acercándanos al objetivo! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! 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 ¡Está despejada! Jackal 1-1, estamos casi en posición. ¡Estamos en lo alto del risco! ¡Pasamos a la acción! ¡Ahí han cobrado los 12 enemigos! ¡Vamos! ¡Van al alcalde! ¡Viene un camión enemigo! ¡Se nos ha dejado el tiempo! ¡Ya es nuestro! ¡Vamos! 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 ¡Ya es nuestro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cegada! ¡Queéis! ¡Conoca una carga en ese escape! ¡Vamos! ¡Yo os juro! ¡Bajad ahí! ¡Yakal 2! ¡Yakal 2! ¿A qué estáis esperando? Vale. Justamente te estaba diciendo ¿El tema del volumen va bien? O hay que marcarlo. Es justo lo que te estaba diciendo. Descargad los camiones. Montaremos el campamento aquí. Su equipo no está nada mal. A ver qué más saben hacer. ¿O no es cosa del directo o lo de la música? Esta será nuestra base de operaciones. Toma, te ha tocado a ti cargar con el mapa táctico. Hay mucho terreno que cubrir, te resultará útil. Hay que eliminar otras tres posiciones más de scats. Mantente alerta. Quizá haya más cosas interesantes. Gladney ayudará a tu equipo en...